Puedo avanzar porque conté con la ayuda y la colaboración permanente de los gobernadores de la Argentina, entre ellos de Omar Perotti. Omar estuvo codo a codo haciendo frente a la pandemia, trayendo mis ideas, escuchando mis posiciones y acompañándolas. Ahora, en los dos años que quedan de este mandato, yo necesito que ustedes, santafesinos y santafesinas, nos acompañen. Hemos también pensado en algo que recurrentemente viene a mi cabeza. Esa necesidad que yo digo existe en la política argentina de poner nuevos actores en el escenario nacional. Por eso pensamos esta vez en Marcelo Lewandowski, que él, junto a Marilín Sarnún, con toda la experiencia que ya tiene como senadora, nos ayuden a enfrentar los dos años que vienen. Saber que hay un presidente que acompaña, que escucha. Saber que hay un presidente que ha hecho del acompañamiento federal en la ayuda y en la asistencia en el tema de salud, un hecho concreto y real. Y eso hemos querido transmitir a todo el territorio de la provincia. Junto a la nación. Provincia y nación juntos. Es el tema clave. Dijimos a todos los santafesinos que había que darle a Santa Fe lo que era de Santa Fe. Pero nunca más una provincia de espalda a la nación. Así que creemos que debemos continuar. Santa Fe crece desde la nación y crece hacia la nación. ¿Por qué? Porque lo que Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado. Hay obras en todos los pueblos y ciudades, obras que ayudan al movimiento económico, obras que ayudan al trabajo y ocupación de nuestra gente. Y esto es lo que estamos haciendo hoy, acompañando a Marcelo, a Marilín y a Roberto. Son nuestros candidatos. Son los candidatos del gobierno. Yo he estado con la decisión de acompañarlos y acompañarlos directamente. No especulo. Digo claramente dónde estoy parado. De todos quienes nos acompañan hoy a encabezar esta lista, que me llena de orgullo porque es una lista que no hay que explicarla. Y así como elegí cuando di el salto a la política, también elijo dónde estar hoy y no equivocarme y no tirar lo que construí durante 33 años en mi carrera como periodista y saber bien qué quiero y por qué lo hice y qué quiero para mi Santa Fe y qué quiero para mi país. ¿Qué contarle a los sectores productivos? Nosotros tenemos la metalmecánica, tenemos la agroindustria, tenemos tecnologías de punta, tenemos aquella llamada industria blanca. Con el gobernador hemos recorrido antes de la pandemia una fábrica que creo, yo siempre la nombro porque es motivo de orgullo en esta región del Gran Rosario donde me ha tocado participar en esta senaduría del Departamento Rosario. Antes de la pandemia la mitad de sus máquinas estaban sin producir. La visitamos con el gobernador 10 meses después y estaban produciendo a full, incorporando 100 trabajadores y además invirtiendo en mayor producción. Y allí entiendo que ella nos dio humildemente dos lecciones. Una que para el momento que debíamos afrontar era necesario construir unidad, unidad con todos aquellos y aquellas que pensaban como nosotros y que tenían la intención de poner de pie nuevamente a la República Argentina, poner de pie, en nuestro caso, a la provincia de Santa Fe. La segunda lección tiene que ver con la humildad, con la humildad de no anteponer ningún tipo de aspiración personal por encima del colectivo, por encima del conjunto. Y así fue como nosotros ya veníamos transitando un proceso de unidad en el debate en la provincia de Santa Fe, que afortunadamente con el esfuerzo de cientos y miles de compañeras y compañeros, nos permitió volver al gobierno de la provincia y que Omar Perotti se constituyera en el gobernador de todas y todos los santafesinos. Y ese fue, diría yo, el preludio de lo que después significó una victoria muy importante de la fórmula de Alberto y de Cristina a nivel nacional. Esta lista representa distintos sectores políticos, territoriales, de la política santafesina, como es el caso de Marcelo Lewandowski o el caso de Marcos Castelló, que han tenido una relevancia importante en las últimas elecciones y rompieron con la vieja política en el Senado de la provincia, marcando un límite en que no todo da lo mismo. En estos días, muchos están haciendo el esfuerzo para que nos enojemos, pero nosotros respondemos con obras y con amor, que es lo que nos enseñaron. No necesitamos que nos vengan a dar lecciones de ética ni de política, ni necesitamos que se ponga en crisis la institucionalidad de la provincia de Santa Fe. Sí necesitamos que más que nunca estemos codo a codo afrontando esta coyuntura extraordinaria.